Bueno hermano, conmocionada nuestro barrio, las personas de esta comunidad, una mujer que efectivamente formaba parte de esta comunidad, una madre, un ceder que nos ayudaba mancomunadamente a direccionar. Hoy debemos levantar nuestra voz de exigirle a las autoridades competentes realmente poner la lupa donde es. Se está evadiendo el tema, se está exponiendo españitos de agua tibia y siguen ejerciendo los delincuentes, los criminales, las personas que han hecho este corredor de la muerte del municipio de Arauca. Nosotras, las mujeres, nos vemos vulneradas en nuestros derechos, es un feminicidio. Si usted revisa en el tiempo cuántas mujeres han venido siendo asesinadas y qué ha sucedido, cuáles han sido los resultados que estas autoridades han venido dando. ¿Qué nos preocupa? Que la muerte de nuestra profesora sea una muerte más. ¿Sí? Que sea una muerte más. Que nuestras autoridades simplemente archiven los casos y eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos esclarecimiento, necesitamos resultados, necesitamos que este criminal, ese monstruo que ande en nuestra calle, son nuestras hijas, son las esposas, somos todas las que estamos en riesgo. Y en este orden estamos invitando a todas las mujeres, a los hombres, a todos, a que nos mancomunemos, a que protestemos, a que levantemos nuestra voz, a que le exijamos al gobierno municipal por favor implementar a través de las unidades competentes todo un servicio de ayuda a la comunidad. O sea, vean, estamos a escasos 100 metros, no hay 100 metros de un punto de policía, no hay 100 metros. Y para que nos escucharan les correspondió a las personas que se dieron cuenta de que la profesora había sido asesinada, les tocó que ir porque no atienden a los llamados. Los cuadrantes, no sé, tienen mucha carga o son muy pocos, pero no llegan en los momentos que la comunidad los requiere. Entonces, algo está sucediendo, no podemos tapar el sol con un solo dedo, está sucediendo, está violentando a nuestras mujeres, estamos en un sistema de vulnerabilidad porque nadie se nos escucha. Bueno, y a propósito de este hecho, usted ha invitado a una actividad para el día de hoy que inicia precisamente allí en el barrio Jerusalén. Cuéntanos mayores detalles sobre esta actividad, a qué hora tiene previsto y la invitación, por supuesto. Efectivamente, William, a partir de las 5 de la tarde, desde aquí, desde la parte de arriba del Puente Internacional, invitar a toda la comunidad, a todas las personas con pancartas, con todo lo que podamos realizar en motos, como quieran el vestido, de blanco, de negro, eso no, el color no importa. Lo que importa en este momento es que las personas salgamos, que las personas nos manifestemos, que las personas expongamos a la opinión pública, a la institucionalidad, que por favor se revise detenidamente este estado y se den resultados que arrojen quién ha sido el criminal de la profesora Mayer Lee en este sector. Bueno, Beatriz, inicia allí en el barrio Jerusalén a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el recorrido y el punto final de esta caminata? Bueno, el recorrido va a ser por toda la central. Nos vamos de aquí del Puente Internacional, el hospital, hasta llegar al parque principal, donde haremos una locución por unos minutos, un tiempo, donde las mujeres vamos a tener la oportunidad de expresar, la comunidad en general, vamos a proponer al gobierno municipal que haya un llamado de seguridad, donde se nos convoque a los dirigentes comunales y entre todos poder construir una estrategia que minimice, que acabe con esta ola de violencia que viene en nuestro municipio.